La semana pasada les compartí sobre, empecé el capítulo 24 del libro de Mateo y hablamos sobre el regreso del rey, esta es la segunda parte y luego el próximo miércoles voy a tocar la tercera parte de esto ya terminando el capítulo 24 y 25 amados del capítulo del libro de la serie de Mateo déjenme darles un repaso de lo que hablamos para poder entrar en materia no voy a entrar a las 70 semanas, ya se le expliqué las 70 semanas, ya hablé de todo eso pero necesito crear la plataforma para entrar a lo que voy a enseñarles el día de hoy la semana pasada les dije que en este capítulo o en esta porción hay tres puntos que Cristo está tocando y el primero fue el comienzo de la tribulación y amados encontramos de los versículos del 1 al 14 amados esto, el comienzo de la tribulación y hablaros de los eventos que vamos a empezar a ver amados que nos indica, amados sobre no solo la venida de Cristo sino lo que está entrando este mundo en el periodo que está entrando y fueron siete de ellos que ahí lo tiene usted la decepción religiosa, amados un engaño que va a haber cuando te digan aquí está el Cristo y sigamos y esto y que se levantarán falsos cristos y falsos profetas tenemos que tener cuidado, por eso es necesario saber la verdad guerras que amados hemos visto de guerra y lo que trae la guerra, lo que causa una guerra ahora hablamos del hambre que es otro evento y usted dice tanta abundancia sí pero usted vive la gloria, váyase a otros países, vaya a otros lugares y no tiene que ir tan lejos, simplemente cruce la frontera y va a darse cuenta de las necesidades que hay pero también el hambre es producto de los terremotos, es producto también de las guerras causa ese problema y esa epidemia, muerte, amados las muertes que va a haber que es lo que vimos el domingo, 59 personas muertas de una persona planeando todo esto por tres días, se mete a dos habitaciones de un hotel donde él es dueño de más de 30 armas, armamentos que no se pueden tener sabrá Dios y que no tiene antecedentes, simplemente le gustaba andar en los casinos y no al buffet, sino a apostar sus dineros y era una persona acomodada, podríamos decir, teniendo dos aviones amados, ¿quién se le iba a ocurrir que ese hombre loco? amados, yo digo, si te quieres quitar la vida, no te lleves a nadie, quítatela tú o sea, ¿para qué vas a hacer tanto daño? el problema es que nadie sabe lo que está sucediendo dentro de la cabeza de cada uno y eso es muerte, estamos hablando de la gente que intencional le quita la vida a alguien más mártires, hablamos de las señales de que la gente va a morir por Cristo Jesús va a dar su vida por Cristo Jesús por predicar la palabra son las señales de los últimos tiempos, una confusión mundial tanto la política ha ayudado para esto amados, a ver en qué día estamos, por qué estamos, por qué los climas están cambiando por qué tanto huracán, tanto temblor, tantas cosas alguien dijo en una entrevista de tantos huracanes, ¿qué está pasando? pues la naturaleza está enojada está disgustada por todo lo que está pasando ha habido una confusión mundial y luego una predicación mundial se predicará este evangelio para que todos conozcan las buenas nuevas o conozcan de Cristo esto fue el comienzo de ahí vamos a empezar a ver amados, lo que la tribulación encierra pero también hablé sobre la mitad de la tribulación aquí fue donde toqué las 70 semanas que Daniel nos habla y les expliqué de las semanas amados, hasta llegar a las 69 semanas y que hay un periodo, hay un receso el reloj cronológico del tiempo de Dios se detuvo y la semana 70 aún no empieza está por empezar la semana 70 o una semana son 7 años cada semana son 7 años que es un periodo de 400 amados, en 70 semanas 490 años es lo que estuvimos viendo así que nos falta en el reloj de Dios una semana, 7 años los 7 años de la tribulación que va a estar sucediendo así que estos fueron los puntos que yo toqué la semana pasada hoy quiero entrar al último punto y terminar hasta el versículo amados 244 de este capítulo hoy voy a entrar sobre el final de la tribulación ya les hablé del comienzo de la tribulación de la mitad de la tribulación ahora voy a hablarles del final de la tribulación miren como Jesús lo expone en el capítulo 24 versículo 23 en adelante entonces si alguno os dice mirar aquí está el Cristo o allí está no le creáis porque se levantarán falsos cristos y faltos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios ahora quiero que entiendan esto los falsos cristos los falsos profetas van a tener la habilidad de hacer prodigios de hacer milagros de crear de crear señales para engañar aún si es necesario y pueden hacerlo a nosotros los cristianos y mucha gente ha caído en esa trampa dice y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos ahora quiero que entiendan estamos ya al final de la tribulación para entonces ya no habla de usted a menos que se quede en el rapto habla de aquellos que se quedaron en el rapto y aquellos que van a recuerden lo que les dije la semana pasada que algunos van a pagar con su vida para poder entrar al cielo ya no va a ser por gracia va a ser porque por no negar a Cristo y te matan te matan entonces vas a pagar y te vas a ir al cielo ahorita te conviene porque es por gracia allá vas a tener que pagar de los escogidos entonces está hablando aquellos que se quedaron después de que el rapto sucedió ahorita voy a explicar mucho de esto ver que os he dicho de antemano dice el Señor versículo 26 por tanto si os dicen mirar él está en el desierto no vayáis mirar o sea cuando dice él está en el desierto en Las Vegas en el desierto no vaya para allá ok ok no vayáis mirar él está en las habitaciones interiores no lo creáis porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente así será la venida del hombre el hijo del hombre fíjense lo que está diciendo será como relámpago ahora aquí no está hablando del rapto el rapto ya pasó está hablando de la segunda venida de Cristo cuando Cristo venga en el rapto no es la segunda venida porque él no baja a la tierra la segunda venida de Cristo es aquí después de la tribulación al final después de las siete semanas la primera venida de Cristo fue cuando vino a nacer como el Mesías como el salvador del mundo en el rapto no se le reconoce como una de las venidas es el rapto es el arrebatamiento Cristo viene en las nubes la iglesia sube a encontrarlo con él cuando habla de la venida del Señor o del Hijo del Hombre habla después de la tribulación luego dice el 28 donde esté el cadáver ahí se juntarán los buitres o las aves o las águilas pero inmediatamente después de la tribulación fíjense lo que está diciendo aquí de esos días el sol se oscurecerá la luna no dará su luz las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas esto es un hecho Cristo está hablando veraz verdaderamente y ahorita él lo va a respaldar con una cosa que está diciendo aquí entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra los que estén ahí después del rapto harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria él y él enviará a sus ángeles con una trompeta y reunirá a sus escogidos a quienes aquellos que han dado su vida después del rapto por Cristo a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro las condiciones del mundo serán tan terribles nada en comparación de lo que estamos viendo hoy va a estar peor de esta tribulación que se habla va a estar peor inclusive si usted cree que estamos viviendo días malos espérese si quiere y quedarse en la tribulación va a estar peor van a ser tan terribles que los hombres se van a preguntar si cualquier alivio podrá venir alguien que venga a rescatarlo alguien que venga a tocar sus vidas alguien que venga a darles a ellos y por eso es muy importante entender esto que amados la gente que esté en ese momento en la tribulación amados estarán con duelo dice la Biblia esto dará oportunidades a falsos cristos para engañar a muchos por eso dice estará tan horrible la situación que va a haber gente desesperada buscando soluciones buscando pruebas buscando alivio buscando una esperanza y es ahí que van a lograr los falsos profetas y los falsos cristos haciendo señales y prohibidos para poder ofrecer algo que no es van a ser señales van a ser prodigios pero va a ser algo tan temprano es como ponerle un curita a una derrame de sangre es lo que estamos viendo aquí para qué lo van a hacer para engañar a muchos sabía usted que Satanás es capaz de realizar prodigios mentirosos Satanás puede hacer señales inclusive recuerda cuando Dios mandó a Moisés y la vara era la que el instrumento que Dios usó cuando él fue delante de Faraón lo mismo que hacía Moisés hacían los brujos de Faraón y cuando la vara de Moisés se convirtió en una culebra ellos también convirtieron sus varas en una culebra la única diferencia que la vara de Moisés se comió a todos los demás que vino a ser una anaconda después porque se comía todas que quiero decir con todo esto el diablo puede igualar muchas cosas por eso hay mucha gente que se confunde es que hay prodigios hay señales hay esto yo lo vi claro que sí pero tú tienes que saber que la persona que hace estas cosas venga de Dios o venga de Satanás tienes que usar el espíritu de discernimiento ahora el hecho de que un líder religioso realice milagro no es garantía de que ha venido de Dios el hecho de que un líder religioso haga milagros realice milagros no es ninguna garantía que viene de Dios el diablo puede hacerlo y puede usar a su gente muchos judíos en el tiempo de la tribulación quiero que entiendan porque estamos hablando ya lo último de la tribulación muchos judíos serán engañados puesto que los judíos siempre han requerido una señal que fue lo que le requerieron a Cristo cuáles son las señales recuerda cuando ya les hablé de eso en Mateo que fue amados pidiéndose los judíos siempre han querido señales y que dijo Jesús ninguna señal se les dará solamente que amados que al tercer día voy a resucitar esa es la señal Cristo dijo yo no vengo a complacerlos a hacer milagros a convencerlos a través de milagros cualquiera los puede hacer y los judíos van a ser engañados yo les dije la semana pasada vean y estudien sobre Israel es el reloj cronológico de Dios para la iglesia nosotros tenemos que ver los tiempos que estamos viviendo pero también tenemos que ver a Israel lo que está viviendo y ellos en ese entonces de la tribulación van a creer van a ser engañados sabía que Jesús también operó o realizó señales verdaderas en el nombre de su padre y aún así la nación lo rechazó dice la biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron dice cuántas veces no he hecho esto capítulo 12 de Juan Jesús está hablando pero lo que no aceptaban de él es que él declaraba ser el Mesías el hijo de Dios el que me ha visto a mí ha visto al padre y eso por eso no podían reconciliar los milagros y las señales de Cristo con lo que él profesaba ser o lo que él declaraba ser por eso los judíos serán uno de los primeros que van a ser engañados porque siempre han pedido señales ¿sabía usted que los milagros de Satanás si los van a aceptar los judíos? porque se va a levantar un anticristo y va a engañarlo porque va a traer esperanza en un tiempo difícil de tribulación en un tiempo difícil de prueba y les va a ofrecer esperanza y ellos van a ser engañados el versículo 27 de Mateo 24 indica que el retorno de Cristo a la tierra será repentino dice como un golpe de relámpago el evento que precede a su regreso es la reunión de las naciones gentiles en en el almagedón antes de que Cristo vuelva para terminar con la con la gran tribulación lo que va a estar sucediendo que amados viene la guerra de el almagedón déjenme explicarles un poquito de todo esto las águilas aquí aquí el señor habló de los buíteres o aves estarán volando alrededor de caráveres aquí se refiere que hubo una gran guerra una gran mortandad la guerra del almagedón y las aves están teniendo su banquete están teniendo su bufet chino porque porque ellos van a ir a comer todo eso habla de una mortandad como resultado de la gran batalla de apocalipsis 19 la guerra de almagedón ahora entiendan esto la iglesia ya no estará aquí por eso tenemos que estar preparados porque la iglesia no va a ser parte de todo esto los cambios cósmicos lo que vemos en el espacio y la naturaleza que se menciona en mateo 24 29 que ya lo leímos que la luna la luna no dará su luz el sol se oscurecerá le van a preceder o le preceden al retorno de cristo a la tierra va a haber una una plena oscuridad la luna no va a dar su vigor su propósito su brillo el sol va a estar en plena oscuridad la guerra del almagedón acaba de suceder cristo aparece ahora también Jesús nos dice en la lectura que les acabo de leer y la vieron y por cierto ustedes yo hice un error la puse aquí no se la puse aquí porque yo cometí el error mientras estaba revisando todo esto y le fallé le fallé pero tienen biblia pueden leer ustedes así que pero si se los puse aquí para que estuvieran leyendo conmigo lo que les iba a leer de estos versículos pero amado Jesús en esta porción bíblico que yo les dije amado dice también sobre la señal del hijo del hombre del cielo la gente en la tierra en aquel momento lo reconocerá dice amados que va a haber una señal del hijo del hombre pero lo van a reconocer yo no sé cuál es la señal pero va a reconocer que es el Mesías cuando Jesús venga por la iglesia dice la biblia que él vendrá en el aire y su pueblo será arrebatado para reunirse con él en el aire ahora cuando venga el rapto no todos lo van a ver no todos lo van a ver inclusive dice la biblia que en el rato va a haber un arrebatamiento y si va un cristiano con un no cristiano en un carro o en un avión en un abrir y cerrar de ojo dice la biblia la persona que tiene su fe en el señor desaparecerá ellos no supieron por eso va a haber una confusión mundial no supieron qué pasó dónde se me fue mi ser querido dónde a esa me refería las señales de la confusión mundial dónde está lo estoy buscando quién lo raptó quién se lo llevó pero en este regreso después de la tribulación de las que quiero hablarles a ustedes en este regreso todo ojo le verá los que estén la iglesia ya va a estar con él pero los que estén aquí los que los que son escogidos y pagaron para entrar al cielo con su vida más los que van a enfrentarse al juicio de Dios van a ver a Cristo descender incluyendo los judíos incluyéndolos a ellos la segunda venida de nuestro señor al final de la tribulación escuche bien lo que le estoy diciendo al final de la tribulación será un un evento público donde todo ojo le verá Apocalipsis 1 7 donde todo ojo le verá en el rapto no todo ojo le verá simplemente en un abrir y cerrar de ojos los cristianos salimos y desaparecemos de este mundo y empieza la confusión por eso el anticristo tiene que obrar y decir yo tengo solución para usted yo puedo traer paz y seguridad a esta tierra y los judíos son los primeros en creerle este evento tendrá un significado especial para israel jesús regresará en la hora cuando israel está a punto de ser derrotado por los ejércitos gentiles si no lea sacaría 12 le estoy dando alguna cita para que la apunte sacaría 12 rescatará su pueblo y ellos lo verán y reconocerán que él es el mesía si usted lee sacaría 12 versículos 9 al 14 cuando vean a jesús venir en la segunda venida los judíos lo van a ver lo van a reconocer y lo van a aceptar como el mesía habrá un arrepentimiento nacional habrá una limpieza nacional y habrá una restauración nacional bajo la dirección de la gracia del mesía esto va a pasar cuando él cuando las naciones se junten para pelear contra el anticristo e israel porque el mejor aliado del anticristo va a ser israel pero cuando las naciones estén por derrotar a israel cristo aparece y las naciones se unen incluyendo el anticristo en contra de jesús a pelear contra él y serán derrotados por eso los judíos lo aceptan porque viene al rescate de ellos ahora no debemos porque dice que los ángeles de dios tocarán la trompeta pero quiero aclarar algo sobre la trompeta no debemos confundir la trompeta de mateo 24 31 con la trompeta de dios mencionada en primera de tesanolicenses 4 16 cuando pablo habla del rapto dice y con voz de mando y voz de trompeta de dios esa es la trompeta de dios del rapto dios envía a su hijo toca trompeta en este caso son los ángeles tocando trompeta anunciando el regreso de jesús no el rapto dios va a encargarse con trompeta de dios anunciar el rapto la novia ahora cuando dice aquí sus escogidos mateo 24 31 se refiere a las personas en tierra los judíos y gentiles que confiaron en cristo y que se han salvado cuando usa la palabra sus escogidos sus electos en el capítulo 24 31 y en el antiguo testamento los movimientos de israel eran anunciados por las señales de las trompetas si estudia usted como se convocaba a israel se usaban trompeta o el sofá en el tiempo de alabanza o en tiempo de guerra o el tiempo había ciertos sonidos para convocar porque no había facebook no había instagram tenían que usar bueno el señor va a usar trompeta pero a través de los ángeles para anunciar el regreso de jesús para que todos los que estén en la tierra todos los que vean a jesús viniendo pero también ahí le va para que los judíos y los creyentes que se quedaron y están dando su vida por cristo vean a su redentor que ya viene van a ser salvos van a ser retirados van a estar ellos libres los ángeles del cielo reunirán a israel con las trompetas igual que lo hacían los sacerdotes en la época del antiguo testamento es lo que se está refiriendo ahora lo que yo les puse aquí lo siguiente es el resumen de una representación justa de lo que creen muchos estudiosos proféticos como el orden de acontecimiento y para que no escribiera se los puse aquí ok pero es necesario para enmarcar todo lo que les acabo de decir ya que diga el pastor me cantinfrió el día de hoy no aquí estoy ya dándole un poquito más de señalamiento mire en primer lugar déjeme darle el orden de acontecimiento antes de que empiece la gran tribulación el periodo de la gran tribulación primero tenemos el rapto de la iglesia ahora todavía no viste el rapto que algunos hermanos se desaparecen y ya no quieran venir a la iglesia no quiere decir que es el rapto ok porque los vemos en Northgate en el Suami ya no los veríamos para un lugar a otro lugar o los ves en quincilleras y en bodas y en fiestas aún vino el rapto que ya no viene este hermano no, no, no va que ton simplemente ok ya cuando no los veas en esta tierra o se murió o se fue el rapto ahí sí pero el rapto no ha sucedido ahora puedo decirles algo esto puede ocurrir en cualquier momento por eso tenemos que estar listos porque una vez en el rapto si la persona se queda o le sirve al anticristo o da su vida por Cristo escuche bien lo que le estoy diciendo o le sirve al anticristo o da su vida por Cristo como no queriéndose poner la marca del 666 en su brazo derecho o en su mano o en su frente va a ser la única manera de salvarse durante la tribulación te conviene y nos conviene irnos en el rapto puedo decirle esta no es una película de Hollywood esto es real esto es real por eso tenemos que estar listos para lo que viene para la iglesia lo segundo cuando Cristo venga por su iglesia el líder de las naciones de las 10 naciones europeas hacen un acuerdo de 7 años con Israel aquí está la última entra en vigor la última semana la semana número 70 los 7 años número 3 después de 3 años dentro de ese acuerdo y medio rompe el acuerdo él va a romper ese acuerdo recuerda hace 3 años que le dije que yo los iba ahora no yo voy a ser yo voy a ser su Dios ahora y rompe ese acuerdo número 4 el anticristo se traslada a Jerusalén y establece su imagen en el templo donde él va a exigir que se le adore miren lo que dice el 5 el anticristo comienza a controlar al mundo y obliga a todas las personas a que lo adoren y lo obedezcan en este tiempo Dios envía una gran tribulación sobre la tierra o sea que las tuercas se van a empezar a apretar o estás con el anticristo o das tu vida por Cristo nadie va a poder comprar ni vender ni vivir ni salir ni trabajar si no tiene la marca del anticristo es lo que dice la biblia número 6 las naciones se reunirán en albagedón para luchar contra el anticristo e Israel pero ven la señal de la venida de Cristo lo que les decía ahorita y se unen para luchar contra él las naciones y luego número 7 al terminar la semana número 7 o 70 perdón Jesús regresa a la tierra derrota a sus enemigos y es recibido por los judíos y establece su reino en la tierra esto puede ocurrir en cualquier tiempo el propósito de las profecías no es para levantar curiosidad no es para que te diga ay que bonito me interesa a mí todo eso no 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 es para eso es más bien para estimular a los cristianos y a cada uno de los que estamos aquí a una consagración que nos preparemos porque los días están cortos Jesús termina esta sección de su decurso con tres amonestaciones prácticas en el versículo 36 nos aclara que nadie sabe la hora ni el día si alguien viene le dice porque hace como entonces cuántos hace 20 años no no a los 5 años alguien dijo que Cristo venía y la gente estaba paniqueada hasta comprar no en el año 2000 que se iba algo así y luego salió otro predicador predicando que en septiembre el 19 algo así Cristo venía y todos compraron agua horchata y todo lo demás compraron y Cristo tuvieron que vender todo porque ahora que hago con eso la hora y el día nadie lo sabe dice el Señor y nos va a dar tres ejemplos prácticos de cuando el día del rap nadie lo sabe ni cuando Cristo va a regresar otra vez a la tierra en su segunda venida pero si podemos estar alerta de todos los movimientos de los eventos y cuidar de no ser tornados por sorpresa ¿saben cómo se puede preparar? mirando los tiempos mirando a Israel esa es una buena forma de prepararse tal vez no sabemos la hora sabemos que estamos como le dije el domingo el miércoles pasado estamos en lo último de los últimos días en lo último de los últimos días mire cómo están las cosas no están mejorando cuando no hay un temblor cuando no hay un huracán cuando no hay lluvias o inundaciones hay un loco matando gente imagínese entonces ¿qué quiero decir con todo eso? estamos en los últimos estamos viendo señales ahora ve a Israel las naciones que no quieren a Israel que han querido siempre acabar con Israel ese es un buen tiempo para nosotros escudriñar qué es lo que pasa con Israel Cristo nos da tres ejemplos o tres amortizaciones prácticas primero usa el ejemplo número uno de la higuera mire el versículo 32 en adelante al 35 y de la higuera aprended la parábola cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas saber que él está cerca a las puertas habla del segundo regreso de Cristo a la tierra en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto dice la Biblia suceda no pasará esta generación hasta que todo esto suceda ahora quiero que entienda aquí esto lo que yo les dije ahorita lo que acabo de describirle y lo que acabo de nombrarle sobre algunos sucesos del 1 al 7 es lo que acabo de leerles amados aquí Cristo habla con una seriedad sobre lo que él le está diciendo el cielo y la tierra pasarán más mis palabras lo que él está diciendo sobre los últimos días más mis palabras no pasarán eso es veraz esto no se va a quedar en el olvido la tierra se va a acabar y va a ser renovada el cielo nuevo de eso voy a hablar un domingo amados del cielo cielo nuevo y tierra nueva pero las palabras de Cristo todo lo establecido aquí no va a pasar es veraz y tenemos que entender que esto del rapto y esto de la segunda vida de Cristo es real tenemos que hacer preparativos la higuera ¿por qué pones la higuera? la higuera en la Biblia es un cuadro de Israel cuando habla de la higuera se refiere a Israel quiero que entienda esto Lucas capítulo 13 versículo 6 si quiere apuntar esta cita Lucas 13 6 al 10 ok y luego Oseas Oseas 9 10 Israel es comparado como la higuera ahora en Lucas 21 29 se nos dice mirar la higuera o sea a Israel y a todos los árboles Lucas 21 29 mirar la higuera o sea a Israel y a los árboles a quien se refiere a los árboles a las naciones del mundo son señales que tú y yo tenemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo vayamos a Lucas 21 miren lo que dice cuando estas cosas empiecen a suceder erguidos y levantar la cabeza porque se acerca vuestra ahora entiendan esto la iglesia ya no va a estar aquí el rapto ya pasó le está diciendo a las personas que se quedaron después del rapto miren esto es lo que está por suceder luego dice y le refirió a una parábola mirar la higuera y todos los árboles mirar la higuera que viene siendo Israel y todos los árboles las naciones de la tierra cuando ya brotan las hojas al verlo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está ¿qué? cerca así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas saber que el reino de Dios está ¿qué? cerca déjeme explicar estos versículos la brotación a ver en primer lugar ¿hay palabra brotación? el brotar cuando los árboles brotan ¿sí verdad? estaba yo debatiendo y fui el no me da brotar crecer nacer yo quería la palabra brotación pero dije ahorita a todos mis teólogos que tengo en mi iglesia de la lengua española y que saben la brotación y si no lo hay ya la inventé ¿qué? la brotación del árbol indica que el verano está cerca el comienzo de estas señales indica de que la venida del Señor está cerca así cuando la higuera empieza a brotar empieza a dar sus hojas antes de dar su fruto está diciendo se está acercando el verano así cuando ustedes vean estas señales que les acabo de mencionar usted está diciendo Cristo está cerca la generación que esté en la tierra en ese momento porque la iglesia ya no estará en la tierra vuelvo a repetir verán 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 todos estos acontecimientos y llegarán y estarán llegando a su fin van a decir wow estas son las señales que lo hicieron esto es la señal ya Cristo está por venir los siete años están por cabarse de la gran tribulación ahora nuestra generación ahorita la iglesia la generación de la iglesia antes del rapto solamente podemos ver una predicción de estas señales nosotros podemos ver las predicciones de estas señales pero no vamos a ver muchas de estas señales en su vigor por ejemplo nosotros la iglesia en el rapto que ya el bajedor no sucede antes del rapto sino después del rapto lo que habla de los buitres o las aves comiéndose los carabes no es antes del rapto es después cuando habla del anticristo levantándose y las naciones europeas uniéndose y haciendo guerra habla después del rapto por eso nosotros tenemos unas predicciones de las señales pero la generación que se quede después del rapto mirará las señales observará las señales ahora yo voy a decirles eso ¿sabe por qué nosotros no vamos a ver esto? porque la iglesia no está buscando señales como tal buscamos a un salvador al novio que nos va a llevar Cristo puede venir por su iglesia en cualquier momento así que prepárese vaya preparando su brinco y no de Rigo Tobar sino del brinquito de que Cristo venga vámonos porque ahí no se va puede agarrar del pie de alguien a ver aquí me cuelgo de ti no 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 o nos vamos o nos quedamos la higuera es una buena señal y después entran las señales de la higuera de la segunda venida de Cristo pero también Jesús comparó ese tiempo no solamente con la higuera número 2 con los días de Noé con los días de Noé miren lo que dice el versículo 36 pero de aquel día pero de aquel día y ahora nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo ni el hijo sino el padre voy a decirles algo mire el hijo solamente está preparando la novia Jesús Dios va a mandar a su hijo por el pueblo el padre es el único que sabe sobre los días establecidos cuando Cristo venga en el rapto pero también el único que sabe del final de todo el tiempo es el padre ni los ángeles ni el hijo yo no sé cómo sale en cualquier loco quedando fechas y dando esto tenemos que entender las escrituras amados si alguien viene y te dice no es que yo creo que para el año 2042 se acaba el mundo basada en mis cuando un loco le hable así póngale la cruz que se vaya al diablo y venga Jesús es todo porque esa gente quiere engañar a todos los demás pues engañan aquí dice que no que no va a pasar esto que la hora ni el día lo sabe ni los ángeles ni el hijo solamente el padre mire el versículo 37 porque como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a cuantos a todos aquí hace una referencia y quiero que por eso es muy importante estudiar detenidamente la escritura el rapto viene y ahorita voy a explicar un poquito sobre esto inclusive el ejemplo que se da aquí de Noé es para Israel y ahorita voy a hablar a la iglesia se le compara con la experiencia de Enoch porque Enoch fue arrebatado fue llevado al cielo ok ahora algo interesante que estaba estudiando esta semana Enoch es una hija de una prostituta me llamó la atención pero dice que fue amigo de Dios y que amó a Dios y Dios se lo llevó con él caminó con Dios dice pero ahorita usted dice ¿por qué está diciendo todas estas cosas? porque quería deshogarme de lo que había estudiado esta semana mire dice y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos o sea el juicio cuando vino el juicio se los llevó a todos eso es la tribulación así será la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo uno será llevado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en el molino una será llevada y la otra será dejada déjeme explicar esta porción para entrar el último punto aquí el énfasis está en el hecho de que la gente no sabía el día cuando el juicio tocaría nadie sabe cuando va a tocar ese juicio sabemos que hay un juicio y está establecido lo único que tenemos son señalamientos señales de ese juicio Noé y su familia en el arca es un cuadro de la persever perseveración milagrosa de Dios de Israel como Dios protege y cuida Israel durante el terrible tiempo de la tribulación Enoch es una imagen de la iglesia que es tomada en el rapto antes de la tribulación o sea que si ponemos a usar el antiguo testamento como Dios trataba con Israel como trataba con otras personas y en cada tiempo podemos aplicar esto a los tiempos de la iglesia hoy en día Dios está en la tarea de proteger a Israel a pesar de que Israel no ha querido que dijo Jesús Jerusalén Jerusalén cuántas veces no quise tenerte como la gallina pone a sus puñuelos debajo de sus alas siempre Dios ha querido por eso el reloj para la iglesia es Israel tenemos que estar viendo y amado Dios va a hacer algo para proteger a Israel porque todo mundo por eso dice ora por la paz cuando tú oras por Israel oras constantemente por Israel tú estás bendiciéndote a ti mismo estás bendiciendo al pueblo de Dios por eso esta nación es bendecida a pesar de todas las broncas que tenemos ¿por qué? porque hemos tenido una alianza de proteger a Israel sigamos voy a hacer una pregunta aquí basado en lo de Noé ¿qué fue lo que impidió que la gente escuchara el mensaje de Noé y lo obedeciera? ¿sabes lo que impidió que la gente escuchara el mensaje de Noé y lo obedeciera? los intereses comunes de la vida como el estar ocupados el comer el beber el casarse no tengo tiempo lo que vemos hoy en día las señales que estamos viendo la gente no quiere hacer caso pastor no puedo ¿por qué no viniste a la iglesia? no puedo tuve una carne asada tuve un baby shower tuve algo o sea que no te importa la preparación ni la consagración ni el saber más de Dios ahora yo entiendo que tienen que descansar pero cada domingo en el día del Señor use otro día otro día porque yo creo con todo mi corazón que Cristo puede venir un miércoles o un domingo para que venga imagínese que Cristo venga y usted en el suamit o con el hermano shamu ¿por qué es lo que pasa? mucha gente a veces me habla a mí en la iglesia pastor no voy a poder estamos enfermos y después en la tarde salen fotos de ellos desde Facebook que están en SeaWorld como que shamu oró por ellos y los sanó o sea despístenla háganse los enfermos y no salgan lo mismo pasaba en esos días comían bebían se casaban les daban en casamiento tenían su propia o en otras palabras perdieron lo mejor por lo bueno es algo peligroso y es algo que debemos de tener en cuenta que las actividades de la vida nos estén absorbiendo y nos olvidemos de que Cristo va a regresar pronto de que tu trabajo de que tu agenda es más importante que la preparación de tu eternidad tú puedes decir es que me quedé es que me llegaron mis hijos me llegó esto me llegó el pariente me llegó el compadre tráetelo no no quiere venir pues vente tú dime ahorita vengo yo necesito estar porque ni el compadre va a dar la cara por ti en ese día por lo menos que vean tus convicciones ¿a qué crees? entiendo cuando es una emergencia ¿estamos bien? pero estamos viviendo lo mismo que pasó con Noé estamos viviéndolo hoy en día ahora cuando dice en el verbo llevó el versículo de 39 y el 41 significa el ser llevado al juicio cuando dice el 39 y me gustó como lo puso dice y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos o sea la familia de Noé fue salva pero todos los demás que no entendieron ese mensaje que iba a ser destruida la tierra todo lo demás se los llevó a todos el juicio es lo que va a pasar cuando Cristo venga por su iglesia solamente la iglesia va a ser arrebatada y todo lo demás el juicio se los va a llevar ¿cuál juicio? el juicio sea para la eternidad en el cielo porque vas a pagar por tu vida o te vas al infierno se los va a llevar a todos entonces tenemos que entender que amados unos van a desaparecer en el juicio unos van a ser llevados y van a desaparecer pero van a dar su vida por Cristo aquí estoy hablando yo del periodo de la semana número 70 también Cristo comparó no solo con la higuera no solo con los días de Noé número 3 como el ladrón de la noche puedo hacerles una pregunta ¿a cuántos de ustedes les avisa un ladrón cuando va a ir? les dicen oye como aquí ahora estaría bueno que no me puedes dejar la puerta de enfrente o la ventana del lado estrancada para batallar menos si usted supiera que llegar al ladrón ¿qué haría? y si supiera que va a llegar a las 3 de la mañana ¿qué haría? make my day ¿verdad? se prepararía bueno si usted sabe que el rapto y todo lo demás en la segunda venida va a ser como ladrón de noche ¿por qué no nos preparamos? miren lo que dice aquí por tanto velar porque no sabéis en el día que vuestro Señor viene pero comprender esto si el dueño de la casa hubiese sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón hubiese estado alerta y no hubiese permitido que entrara en su casa por eso también vosotros estar preparados porque a la hora en que no penséis vendrá el hijo del hombre Jesús usó a Noé para advertir de que el hombre no sabrá el día pero también él usó el cuadro del ladrón para advertir que tampoco sabe la hora después del rapto de la iglesia dice la Biblia y les dije la semana pasada esto el versículo de primera de tesanolicense 5.1 que habrá paz y seguridad que habrá paz y seguridad pero el juicio de Dios vendrá de repente después de que el anticristo declare paz y seguridad empiezan los juicios de Dios empieza a convencer el anticristo a mucha gente pero dice Dios no le va a durar la iglesia de Cristo tú y yo no vamos a saber cuando va a regresar su señor tú y yo quien sabe del rapto yo no sé lo que sí sé que si estoy dormido y estoy preparado y me dormí preparado yo me voy con él mi salvación ya está garantizada en Cristo Jesús yo tengo que ser fiel a Jesús pero debemos estar preparados para evitar este periodo que vendrá después del rapto yo debo de estar preparado para irme del cielo y más cuando amado para evitar de quedarme después del rapto tú y yo tenemos porque puedes ser salvo después del rapto pero ahora te va a costar tu vida te va a costar tu vida ahora la iglesia ya pasen los músicos por favor la iglesia deberá estar agradecida con Dios de que no nos destinó para el juicio de su vida sino que Dios nos destinó para obtener la salvación cuando Cristo aparezca en las nubes Él nos salvará Cristo al venir en el rapto nos salvará a la iglesia de la ira que vendrá y como pueblo de Dios pasaremos a través de la tribulación fíjese lo que les voy a decir como pueblo de Dios pasaremos por las tribulaciones pero no por la tribulación entienda esto vamos a pasar por las tribulaciones pero no por la tribulación en el mundo tendréis aflicciones tribulaciones es lo que dice Mateo Cristo mismo lo dice está hablándole a la iglesia tú y yo pasamos por tribulaciones Juan 16 33 dice pero confiar yo he vencido al mundo la iglesia va a pasar por tribulaciones pero no por la tribulación que se va a llevar a cabo en la semana 70 los últimos 7 años que quedan del último periodo de los 490 días aprendió algo no está escamado ya está listo para el señor ya le va a decir a su honey I'm sorry I'm gonna be mad with you because I'm gonna be ready tenemos que estar listos por cierto que no se ponga el sol sobre nuestro enojo el rapto antes de la tribulación va a ser tan rápido que nadie lo va a ver la segunda venida de Cristo todo ojo lo verá los que están en la tierra a las 3 quiero que me haga un favor usted va cerrar como se dice palpare una dos tres así viene Cristo se dio cuenta cuántos se dan cuenta ahora yo sé que hay gente que tiene tics hasta él mismo se da cuenta pero no nos damos cuenta cuánto en un tiempo estamos haciendo esto en un abrir y cerrar de ojos y tenemos que prepararnos porque yo sí creo que ya estamos en lo último de los últimos días cuando Cristo está por venir por su novia iglesia prepárate para estar eternamente con Jesús evita en lo que cuesta tú tal vez no vas a creer esto mira la película Left Behind si puedes verla la puedes para que rentarnos en Left Behind iba a recomendar la de los 70 el rapto el ladrón de noche los 70 ya se oía la música toda desabrida pero es punto y aparte pero te ponía a pensar en el rapto inclusive parece que las Left Behind la hicieron la nueva versión con Nicolas Cage ¿no es cierto? véala préntela en Netflix o lo que tenga y se va a dar cuenta que hay cristianos que hay gente que profesó su fe pero no se preparó para el rapto ¿estamos bien? Cristo viene pronto mi papá tenía un camión un Ben que lo usaba siempre le ponía ese Ben a todos los carros Cristo viene pronto esas eran sus tres palabras favoritas Cristo no estarán venidos él se fue pero por lo menos estaba anunciando de que Cristo viene pronto Cristo viene pronto preparémonos póngase de pie denle un aplauso fuerte a nuestro Dios Amén Padre te doy gracias por la enseñanza de tu palabra tú nos estás hablando como iglesia cada uno de nosotros de la importancia de prepararnos de estar listos para cuando tú vengas yo creo con todo mi corazón que estamos en lo último de los últimos tiempos para que esa semana 70 inicie el reloj prepáranos Dios queremos vivir queremos queremos enfocarnos en ti queremos estar en ti declaro que en esta iglesia habrá la novia de Cristo preparada para ese rapto te amamos Dios te amamos Jesús y te amamos Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén